Este próximo lunes se verán muchas emociones en el desafío The Buzz 2023. Recordemos que ya estamos además en la recta final. Bueno, en el avance vimos un encuentro entre Byron y Guajira. Sabemos que Byron siempre ha demostrado que no le gusta a Guajira y además de eso se ha reído de ella cuando ha perdido la prueba de capitán y se burlaba. En esta oportunidad vemos que Byron le dice que quieres que te regale el punto. Entonces Guajira le dice cállate bobo. Ay Dios mío, bobo, esto se está subiendo de tono. Parece que estamos volviendo a los desafíos anteriores que hacía. Habían unas peleas de verdad. Cada vez que habían pruebas de contacto o habían participantes que eran bastante polémicos y picantes. En esta oportunidad pues parece que Guajira y Byron van a tener un encontrón. Y no solamente Guajira va a tener un encontrón con él sino también con Sarita. Y también vamos a ver que Byron se va a poner un poco maluco, se va a caer, se va a desmayar. Ay Dios mío, ¿qué tanto pasará en este desafío? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.